Responde, última, penúltima, amarillo, amarillo, penúltima, azul, azul, última, blanco, blanco, penúltima, naranja, naranja, penúltima, negro, negro, penúltima, rojo, rojo, penúltima, verde, verde, penúltima, responde, con tilde, sin tilde, salud, sin tilde, azúcar, con tilde, trabajo, sin tilde, dinero, sin tilde, haré, con tilde, salió, con tilde, árbol, con tilde, mamá, con tilde, dirección, con tilde, felicidades, bien hecho, gracias,